Hola, bienvenido a Píldoras para el alma. Hoy vamos a hablar sobre el control. Mi Píldora para el alma dice así, suelta el control sobre los otros, confía en la intuición y en el ritmo de cada alma para recorrer el itinerario espiritual de evolución. Cada uno de nosotros tiene un itinerario espiritual de evolución. Cada uno de nosotros vamos a evolucionar en nuestra vida a un ritmo diferente. Así que hoy te invito a que apeles a la fe y a la confianza, a que sueltes el control y que confíes en el ritmo sagrado de cada ser para llegar a su evolución. Puede que en tu familia tengas personas que no piensen como tú, que no reflexionen como tú y que tú te sientas a veces desesperado. Así que confía y suelta el control. Confía en el momento sagrado de transformación de cada ser para que cada persona pueda llegar a la eliminación y a la elevación de su presencia.